...a una dieta de fácil digestión rica en fibra que ayude a que el tránsito gastrointestinal sea lo más rápido posible. El consumo de cereales, frutas, verduras y una mayor ingesta de agua ayudan a agilizar el tratamiento y a atenuar las molestias de la acidez estomacal. El tratamiento ideal es con terapias rápidas y digestivas. Te espero en la siguiente entrega de la línea de la salud. Información que cura. Concibimos los medicamentos de transformación de la acidez y por lo que mejoran un ratito. Pero que quiere que la acidez lo más nuevo para la acidez y el activo de unigastrofón. Más otra vez, lo más nuevo para la acidez y el activo de unigastrofón. Más otra vez, la acidez y el activo de unigastrofón. Gracias. Gracias.